Y sí, permítame que las cuestiones que no tienen que ver con esta materia, desde luego me las reserve. Pero como he empezado, con todo el cariño les digo que no sé si va a servir de ejemplo o no. Pero deberíamos de abordar la corrupción en serio, porque no va con los partidos políticos. Delinquen las personas, delinquen las personas. Y deberíamos de ser igualmente contundentes. Y yo, como he dicho, les pediría ya, sé que no va a servir de nada, que basta ya de hacer lo que están haciendo con personas que no están investigadas por nadie y que seguramente sufren mucho por ser la esposa de un presidente. Digo esto, señoría, lo mismo que lo diría de mi familia, de la suya o la del señor Fejo, que ya lo he dicho públicamente. Pero creo que con esto no se juega. Desde luego a mí no me van a encontrar.